Así, como una rosa que se echa por el viento Así, como una hoja que se echa por el sol Así, como se arroja de costado un papel viejo Así, mi alma se marcha por el sol Así, como se marcha la noche como un día Así, como se aleja un velero hacia el tamar Así, como se escapa el agua entre los dedos Así, como una rosa que se echa por el sol Un corrido para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no llegaría de ti Ese calor que alguna vez no te pedí Así, como una rosa que se echa por el sol Así, como una rosa que se echa por el sol Así, como una rosa que se echa por el sol Así, como una rosa que se echa por el sol ¡Wow!